Mi nombre es Elizabeth Palmeiro, soy la esposa de Ramón Lavañino, uno de los cinco cubanos presos en Estados Unidos por más de 13 años en estos momentos. Mi esposo, al igual que sus hermanos, han sido víctimas de las arbitrariedades del sistema judicial norteamericano que los ha mantenido a ellos en prisión por el único delito de haber combatido el terrorismo que ha afectado al pueblo cubano desde el triunfo de la revolución. Cuba no nació el terrorismo el día que se derribaron las Torres Gemelas en Nueva York, sino desde el mismo triunfo de la revolución nuestro pueblo ha sufrido de ese fragelo. Por eso hombres como mi esposo y sus hermanos Fernando, Gerardo, Antonio y René están cumpliendo injusta prisión. Yo agradecería a todos los amigos del sector de la blogósfera que se informen sobre el caso de los cinco y publiquen sobre la verdad de este caso porque si ha durado por tanto tiempo es precisamente por el muro de silencio de los grandes medios de información que apenas hablan de este caso. Un caso que en cualquier otra circunstancia hubiera tenido gran publicidad dentro de la prensa norteamericana por tratarse de uno de los juicios más largos en la historia del sistema judicial norteamericano y sin embargo se conoce muy poco. Yo les invitaría a que visiten los sitios web de cuban5.org, fride5.org, antiterroristas.cu para que encuentren la verdad del caso de nuestros familiares y nos apoyen a romper el muro de silencio y nos apoyen en crear una gran ola de solidaridad, una gran campaña de solidaridad porque como todo caso político, el caso de nuestros familiares solamente va a tener solución cuando el empuje de esa solidaridad lleva al presidente Obama a firmar la libertad de ellos. No ha habido otro caso político que no tenga una solución de esa manera. Está en la historia de los presos políticos puertorriqueños, está también la historia de Nelson Mandela y nuestros familiares son un ejemplo también de presos políticos. Si no fueran cubanos no estuvieran presos, verdaderos luchadores contra el terrorismo nunca debieron estar presos.